Gracias. Gracias. Que además de ser el libro preferido de la sobrina de Paulita, es el libro de oro. Porque fue el libro, le contamos a todos los televidentes, infantil, más vendido en todo lo que va de este año. Así que, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, fue una gran sorpresa. La verdad que no me lo esperaba. No te lo esperabas. A pesar de todo el éxito y que toda la gente te cuenta de que le gusta y demás. Es un libro que, bueno, el cien pies que camina solo. Sí. Pero no me esperaba el reconocimiento. Bueno, la verdad que me parece que además justamente el libro de oro, que la gente lo ha elegido. Eso es lo más importante. Porque son los lectores los que de alguna manera terminan definiendo este premio. O sea que realmente son ellos los niños y los adultos. Sin duda, sin duda. No, porque además como lo hablamos en la otra oportunidad, también tiene la posibilidad de que el cien pies con la pata también al final viene con un puzzle. O sea que es, además de la lectura, después pueden jugar creando, seguir siendo parte de esta aventura que es maravillosa. El cien pies con la pata es un libro que surge en qué año, Karina? Ay, me estás haciendo, tengo que apelar a mi memoria. Yo lo tengo, yo lo tengo acá. Pero en el 2020. 2019 se publican dos nuevos títulos. El cien pies con olor a pata y la pijamada en el bosque. Ahí va. ¿Está bien? Pijamada en el bosque en Argentina y este acá en Uruguay. Y además no solamente tenemos para felicitar a Karina por el logro obtenido en este año con el cien pies con olor a pata, sino que también tiene otro gran logro con este otro libro que se llama Alboroto Animal, Kari, que este año sacó el ganador del premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara Uruguaya del Libro en la categoría de Libro Álbum. O sea, seguimos sumando premios en este 2022. Y fue un año que va a ser difícil el año que viene de no, superarse así misma, muy alta, claro. No, este sí, la verdad que también es un gran reconocimiento para mí, muy importante, porque como todo escritor, la verdad que el recibir el premio Bartolomé Hidalgo es muy importante. Y un libro que la verdad que le tengo muchísimo cariño, con unas ilustraciones divinas, que son las de Nat Cardoso, este también, que lo ilustró Genoveva Pérez Volpe, que también tiene una importancia muy grande en el libro álbum. Y tampoco me lo esperaba, así que... Qué linda sorpresa, qué lindo que, bueno, porque la otra vez cuando comentábamos también, imagino que cada libro es como un hijito, uno que va dejando y que la gente lo acepte de esa manera. La cual. Estos premios tienen que ser un mimo... Es un mimo al alma. Exacto. Sin duda. Y también es una manera, yo lo hablo mucho con mis hijos y bueno, y también con los lectores, ¿no? Por ejemplo, daba un taller de escritura para niños este año, tuve la oportunidad de hacerlo y también lo hablaba con los chicos del taller. Este reconocimiento en particular tiene que ver con los sueños, ¿no? O sea, porque es... Bueno, cuando decidí que quería empezar a escribir para niños, que fue cuando nacieron mis hijos, bueno, al principio escribís un cuento, lo mandás a una editorial, tenés suerte, no tenés suerte, pero el hecho de... yo no me proyectaba que, bueno, que tantos años después iba a recibir este reconocimiento. Entonces eso, ¿no? De la perseverancia, de hacer lo que a uno le gusta y lo que uno realmente quiere hacer y de que los sueños se pueden cumplir. Se pueden cumplir. Sabés que, justamente hablando de esto mismo, Karina, yo creo que vas a compartir, estaba viendo, viste, estas cosas que salen en Instagram o en TikTok, también de una escritora española, de lo cual hablaba que los sueños se cumplen, pero se trabajan. Exacto. Hay que trabajar en pos de lo mismo y me parece que estos sueños de los cuales tú hablas, sí se cumplieron, pero por un gran trabajo de tu parte. Sí, sí, porque también, a ver, me pasa también actualmente con, o sea, no es siempre es un sí, las puertas están abiertas. Claro. Hay que trabajarlo, desde cuando uno tiene la idea en la cabeza y lleva todo un trabajo enorme hasta que después, ¿no?, logramos plasmarla y después retrabajarla y volverla a releer un millón de veces hasta que estamos conformes con eso. Y después el hecho de, bueno, de encontrar el lugar, o sea, no es fácil. Pasa en la escritura y pasa en un montón de disciplinas y pasiones que uno puede tener, pero lo importante es no darse por vencido. No detenerse. Exacto. Y seguir en pos. Para contarle a nuestros televidentes que quieran obtener el libro, está a la venta ambos. Sí, en cualquier librería. Pero, ¿cuál sería la edad del público objetivo de cada uno de estos? Mirá, el cien pies con olor a pata es para, capaz que desde un poquito más chicos, ya desde, tengo, me mandan videos, fotos de niños de dos, tres años, este, porque bueno, este, habla de un cien pies tolomeo que tiene olor a pata y, viste, cuando son bebés que les haces puf, puf, que se matan de la risa. Sí, típico. Y nunca llega a tiempo a jugar con los amigos. Entonces, este, bueno, este es un libro que es muy divertido, pero habla también de la empatía, de la ayuda de los amigos, este, para que, bueno, finalmente pueda llegar a tiempo a jugar. A tiempo y no retrasarse. ¿Y el alboroto animal? El alboroto animal, a partir de cuatro, cinco años, este, puede andar bien, pero también para un poco más grandes. El alboroto animal es un libro que, que está bueno para el niño, pero también para el adulto. Porque, de alguna manera, como que, a mí me interpeló mi maternidad. Es, este, es Felipe, es un niño que siente que hay muchos animales que viven dentro de él. Y, bueno, y cuando la madre le dice, alabarte los dientes, Félito, con mucho cariño, como decimos todas las mamás, ahí, primero, bueno, este, Felipe se da cuenta que aparece un cocodrilo en su cuerpo. Le dice, tenés que, tenés olor a cocodrilo. Y él se convierte en ese cocodrilo. Ajá. Después, este, bueno, cuando no quiere comer las verduras, cosa que Paula nunca nos autorizaría. No, claro. Este, se convierte también, este, en un león que deja de rugir de golpe cuando aparecen las verduras. Se convierte en un puerco spin cuando está enojado. Entonces, va contando las emociones del niño a través de los animales que van apareciendo dentro de él. Pero, a su vez, en algún momento, bueno, en este caso es la mamá, pero también está tanto el papá como la mamá todo el tiempo ofreciéndoles desde el cariño, desde la crianza amorosa. Te tenés que ir a bañar, te tenés que lavar los dientes. En un momento, bueno, hay un quiebre, este, porque aparece un alboroto que es todo, no, no quiero, no me quiero bañar, no quiero lavar los dientes. Y aparecen todos los animales juntos, se arman un gran alboroto. Sí, tremendo berrinche. Y bueno, también aparece del otro lado la loba. La mamá se convierte en una loba, que es algo que también hay que naturalizar, que algunas veces también nos podemos enojar. Los papás y las mamás, este, no es lo que queremos, pero a veces nos pasa. Entonces, bueno, cómo autorregularse el adulto. Y cómo poder ayudar al niño a bajar desde ese alboroto. Y que, bueno, enseguida se logra a través del abrazo, de los mimos. Pero, bueno, habla mucho de eso. De lo que sucede. De la rutina diaria que afrontamos los papás. Que es como, entras como en ese loop. Sí, sí, sí. De no terminar nunca, nunca el punto final y también ver el otro lado, lo que siente el niño y lo que siente el adulto. Por eso es recomendable para padres e hijos, para leerlo en familia. Así que, bueno, felicitarte nuevamente, de verdad, Karina, por los logros. En este caso estamos mostrando dos de estos libros, pero ya nombramos otro que ya comenzó en el 2019. ¿Y vamos por más? Y vamos por más, sí, sí. Bueno, para el año que viene ya hay uno que va a salir un nuevo libro con Santillana, que es el sello de lo que leo. Y también con algunos proyectos en Argentina. Así que, bueno, muy contenta. Te vamos a estar invitando de nuevo para que nos cuentes. Siempre encantada. Sabés que nos encanta que nos acompañes y además poder compartir también con todos los televidentes. Gracias, Karina. Un placer, de verdad. Un placer. Muchísimas gracias. Él se empieza con olor a pata y alboroto animal. Atención, Reyes Magos, porque son unos regalos geniales para que puedan traer a cada uno de los niños y niñas y también, ¿por qué no, papás? Gracias, Karina, de verdad, un placer. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Karina. ¡Gracias!